Te haces las tres preguntas que todo hombre le debe hacer a su mujer y viceversa y que yo las digo en todas mis renovaciones. ¿Cuáles son estas tres preguntas? Primera, ¿te estoy haciendo feliz? No, padre, eso yo no se lo pregunto a mi esposa por ningún motivo. Pregúntaselo. Mira, ya nos vamos, es bien temprano, me quedan cinco minutos. Pregúntaselo hoy mismo. ¿Te estoy haciendo feliz? Segunda preguntota. ¿Qué más tengo que hacer para que tú seas más feliz? Es una pregunta más sencillita porque parece que te estoy diciendo, sé que te estoy haciendo feliz. Pero dime qué más tengo que hacer para que tú seas más feliz. Hasta aquí puede haber tres respuestas. Una es no, otra sí y otra sí, pero. Si te pregunto, ¿te estoy haciendo feliz? Y me dices no, ya estamos mal. Consulte a su médico, váyanse a renovar inmediatamente, pidan ayuda urgente. Si te preguntan, ¿te estoy haciendo feliz? Y tú dices sí, 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 sí. También se oyó feo, ¿eh? Como si ni te interesara. Hasta lo dices chifladito. Sí, 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 sí. Como diciendo ni me molestes, ¿no? ¿De qué hablas? En cambio, si dices te estoy haciendo feliz y te dicen sí, pero, ahí está su renovación matrimonial. ¿Pero qué? Sí, pero me gustaría salir más contigo. Sí, pero me gustaría más intimidad. Sí, pero me gustaría más diálogo. Sí, pero me gustaría que no nos ofendamos como a veces nos ofendemos, etcétera, etcétera. No dejes pasar esta oportunidad con papel y pluma y díganse las cosas que se quisieran pedir. Esto es como la cartita a Santa Claus. No, tampoco. No se trata de escribir todo lo que quieras y que te traigan todo, ¿no? Porque hay gente que saliendo de aquí le va a decir al marido, ¿ya oíste lo que dijo el padre? Que todo lo que te pida me lo tienes que dar. No, hay cosas en la vida conyugal que son negociables, hay cosas que no son negociables. ¿Qué cosas son negociables? Si yo te digo hoy, deja de fumar, ¿por qué? Dos cigarritos al día no le hacen mal a nadie. Si fumas como un desgraciado, pues entonces sí, deja de fumar. Deja de tomar hoy mismo, ¿por qué? Una copita de vino no está mal, todo esto se puede negociar. En cambio, deja de pegarme, ¿por qué? Todavía te quiero pegar otros cinco años. Pegar, gritar, insultar, meterte con la familia política, ser infiel, abandonar. Eso no tiene nada de negociable, eso te lo puedo pedir hoy mismo. Y tercera pregunta, ¿cuál era? ¿Qué tengo que dejar de hacer hoy mismo para que tú seas más feliz? ¿Te has puesto a pensar que a veces basta con dejar de hacer cosas para que él o ella sea más feliz?